¿Qué tal amigos de La Voz de Shela? Mi nombre es Giovanni Vélez, asesor de ventas de YAK. Nosotros les vamos a presentar el día de hoy nuestra nueva línea de pick-ups YAK T9, el cual pueden encontrar en todas nuestras agencias YAK, aquí en Getzaltenango, en nuestra nueva agencia YAK en la Cuesta Blanca y en Salcajá también lo van a encontrar. ¡Acompáñennos! Bueno, aquí adentro del vehículo pick-up YAK T9, podemos ver que el vehículo ya cuenta con vidrios completamente eléctricos para poder monitorear cada una de las puertas. Contamos también con los retrovisores eléctricos, ¿verdad? Para una fácil visión en los laterales. Contamos también con un timón que tiene sus mandos al timón donde podemos manipular temas de volumen, de radio, podemos cambiar de estación, contestar llamadas, mutear llamadas, poner límites de velocidad y monitorear todas las opciones que tiene de computador a bordo el vehículo. El vehículo también cuenta con una pantalla digital, ya no es análoga, los relojes ya no son análogos, de hecho vamos a encender ahorita el vehículo para que tengan una mejor visión de lo que es la pantalla digital, donde podemos monitorear lo que es la temperatura, la velocidad, las revoluciones por minuto. En la consola central encontramos también la pantalla tipo Tesla, le llamamos, ¿verdad? Que es una pantalla digital donde ustedes van a poder tener acceso a todo lo que es multimedia, tiene las opciones de Android Auto, Apple CarPlay, poder contestar teléfono y configuración general del vehículo. En la parte de abajo vamos a encontrar un espacio donde podemos colocar nuestro celular para que de esta manera se pueda cargar de manera inalámbrica. En el tema de la transmisión podemos ver que el vehículo cuenta con una palanca automática Tiptronic que nos permite manejar el vehículo con cambios automáticos o lo puedo cambiar a una posición Tiptronic para poder hacer los cambios. El vehículo cuenta con 8 velocidades más retroceso. Les comento que este es un motor 2.0 turbodiesel, bien equipado con un sistema de riel común, un turbo de geometría variable para poder aprovechar el máximo desempeño del motor con 168 caballos de fuerza. Bueno, pues básicamente aquí pueden ver que realmente en tema de motor, para los que nos gustan los motores, podemos ver que los componentes principales del vehículo se encuentran completamente a mano. Es algo bastante positivo, ya que de esa manera nos permite dar un mantenimiento a los vehículos de una manera más sencilla. En tema de espacios, pueden ver que la distribución está diseñada de tal manera que nos permite accesar a esos componentes principales para que los mantenimientos sean bien hechos y sin tener que complicarse el tema de cambio de piezas, mantenimiento, fluidos, etc. Adicionalmente, en vez de palanca de freno de mano, contamos con un botón de freno de mano que me permite desactivar el freno de mano o activar el freno de mano de manera electrónica. A un lado encontramos la perilla con la cual podemos activar el 4x4 de nuestro vehículo. En este momento lo tenemos en 4x2, lo podemos pasar a una posición de 4 High, que sería el 4x4 alta, o el 4 Low, que sería el 4x4 baja para esos caminos de terracería sumamente extremos, ¿verdad? Jack T9 2025, donde podremos encontrar estos vehículos en nuestra agencia nueva en Cuesta Blanca, Jack Schella, y en la agencia de Sal Caja.